En el día de hoy sacamos dos ejemplares más de la finca y las llevamos para otro municipio el municipio fue Paimemí acá íbamos los más de contentos acá íbamos llegando al sitio donde las íbamos a cargar acá ya las estábamos cargando y como no podían me fui a ayudar a cargar esta pero ya subió y me tocó volver luego subimos la otra un poquito más complicado por ahí no entró pero luego sí entró y arrancamos nuestro viaje llegamos a un video muy rápido hasta Paimemí cuatro horas de camino las entregamos y nos devolvimos y como mis hijos se fueron en la carrocería me tocó volver en la carrocería y por supuesto nos cogió la noche y así pasamos por cuatro caminos luego Villa Gómez y así fue todo pero ya tenemos dos animales menos en la finca por acá ya creo que vamos llegando a Pacho porque hay una hueca venta ya que ya ni puedo estar ni sentado ni parado nada y así es